Y Armando Araque para el partido entre Bucaramanga frente al Pasto y va Garcello, Bayron llegó el gol López Gol Un gol profundo para que venga la proyección de Brian Castro El buen pase, control ejemplar, quite del instante, está muriendo el área Atención que esta puede hacer buena pelota de gol para rematar Brian Castro, tuya rueda al aire, al marco, al fondo de gol 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 Jason Ollizu, Jason Golazo 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 Juega rápido Miranda con Hurtado, es veloz el número 28 para el vinotinto y oro Tocando con el número 10, Jason Guzmán de frente al arco, va Jason Guzmán, Jason Guzmán, remata, que golazo Gol Gol Todo para igualar Deportivo Pasto, le ha faltado el gol y cuando se ha arrimado aparece Maquitú Moreno, Moreno, que golazo Gol Gol Que pepota de golparse a lo vietnam, o no, golazo Gol Gol No, gol, no, gol Bueno, lo detiene por ahí Juan Camilo Angulo, encuentra nuevamente a la oveja, a la oveja, le va a quedar acá al arco Dios mío, que golazo, es momento de cantar Gol 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 Balcali, balón atrás, Biafara, al arco Gol 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 Balcali Lo hizo Biafara Pesura, en los 88 minutos en el tiempo de juego Sacaba el balón, Ramírez en el buen pecho y control, y nos vamos con Gilbert, Arboleda, que golazo Gol Gol Si ganó Murillo, cuidado con esta, que viene para Carlos Darwin, es buena, es muy buena, la pide mera, la pide mera Y Carlos Darwin, y Carlos Darwin, peligro, peligro, Carlos Darwin, peligro Gol Golazo Que golazo Gol 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 No, gol, 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 no, gol, no Recontra, super Y allí, había una mano, el juez dijo que sigan, había una mano, Cabañas con la pelota Ahora le queda a Baglivo que le pega, y aquí sí, la clavó, tremendo golazo Gol Gol Del Deportes King Dio Y por eso la tiene Zapata, y Zapata otra vez para Marino, que la deja pasar, ahora sí Se quedó en el camino, Cori, la tiene, Marino y Mestrosa, quiere un pase, Marino, por abajo Que lindo, gol, serviento de Teco, golazo Gol 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 Dioclético 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 Nacional El buen centro, buscaban a Misael Martínez, persiste el peligro, atacaba Saldaña, batalla Emerson, tocaba la puerta en el área grande, batalla John Pérez, que golazo Gol Gol Prepara la fórmula, golazo, 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 gol 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 Otra ¡Lb点s, bomber, gol, gol, gol! Gol Vamos, vamos, vamos Gol Va Monroy, Monroy que tira al centro Pelota que va sobre el segundo sector Pasó de largo, la para el Bornoz Se viene al Bornoz, limpia el camino De derecha sacó el remate y que golazo Fue de derecha, en serio ¡Gooooooool! 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 Israel ante la marca de Arsila En el buen centro, Noreña en el cabezazo Para rechazar, posesión de Mejía Para Castilla, Juan Andrés Que le pega, ¡qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 Seis meses duró por fuera Va al centro, pelota que se cierra De taco espectacular, Torijano ¡Gooooool! No hay antes de poder debutar profesionalmente en fútbol Pero su amor siempre fue por esta disciplina hasta que se le dio Mauricio Medina ¡qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Apaguen todo que nos vamos ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Titi me preguntó si yo hago este golazo ¡Golazo! ¡Gol! El Titi me preguntó que si iba a hacer un golazo le dije que sí ¡Gol! Velasco dejó para Dubán Andrés Vergara por dentro Leis Vergara al impacto ¡Gol! Señor dame fuerzas para poder relatar esta pepa de gol ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Llamen a alguien que me va a dar algo ¡Gol! Me da de 21 años Muy jóvenes entonces estas dos escuadras va a venir la conexión aérea buscaba por allí Ibañez Ibañez que lanza la pelota larga y me parece que le va a quedar una oportunidad de Ibañez que lanza al centro ¡Gol! ¡Qué golazo Dios mío! ¡Es momento de cantar! ¡Gol! ¡Gol! Iván Ibañez el golazo que acaba de hacer es que no lo puedo creer ¡Ay! ¡Gol! para Atlético Fútbol